¿Aló? ¿Hola? ¡Hablo! ¡Vamos! Bueno, hoy quiero hablarles un poco sobre los estilos del tatuaje. Mi nombre es Alejandra Zambrano, yo soy tatuadora y estamos aquí en mi estudio La Ramona. Hola, hola, hola. Tatuarse es más antiguo que las mismas móviles. Voy a hablarles como de los más relevantes, incluso darles un poco de opinión mía desde mi visión artística de cada uno. Bueno, el primero es el all school. All school. Como bien saben, el papá de esto fue Sailor Gere. Y bueno, esto no es solamente un trago, esto también hace referencia a toda la parte de tatuajes. Como los que bien han tomado este trago sabemos que vienen de los marineros. ¿El all school de qué se caracteriza? Se caracteriza por tener una línea gruesa, son tatuajes súper sólidos, duraderos, tienen colores también sólidos. Incluso, pues sus figuras son un poco simples, pero por esa simpleza son bastante duraderos. Tenemos otro, que también es uno de mis favoritos, son el estilo japonés. ¿Qué pasa con el estilo japonés? ¿De dónde provienen? Provienen de los yakuzas. Esta mafia japonesa que ellos lo tenían era como un ritual. Representaban los yakuzas lealtad y status. Eso es como esa variante. De pronto, si te quieres tatuar algo japonés y decirle a tu vecino, soy mejor que tú, te recomiendo este. Bueno, vamos con otro, que es el tipo mauri. Es un tatuaje que viene desde la Polinesia. Es una cultura indígena. Se tatuaban para la batalla y para asustar al enemigo. Además de eso, como tipo, un tatuaje era más representativo espiritual. Cada animal y cada persona es importante también investigar este tipo de tatuaje con todo su significado. ¿Qué es tal símbolo? ¿Qué es tal animal? ¿Qué es tal cosa? Pues si algún día decides tatuarte el tipo mauri. Bueno, uno de mis favoritos también es el neotradicional. ¿El neotradicional? El neotradicional se desprende desde el old school. Es un tatuaje bastante sólido. Tiene una línea gruesa, un contorno grueso. Su característica es esa. Pero bueno, yo quiero hablarles un poco más sobre lo que yo pienso del neotradicional. Para mí el neotradicional tuvo una influencia bastante grande en el árduo. Por todos estos contenidos como decorativos, por los colores sólidos. También siento que la búsqueda de los artistas de salirse del tradicional por buscar un dibujo mucho más concebido hizo referente al neotradicional. Incluso al evaluar los rostros, al evaluar, digamos, varias formas como los gatos, las personas, los animales, las figuras, las mujeres. Incluso es un tatuaje bastante femenino. A mí me parece un tatuaje muy armonioso el neotradicional. A veces lo siento que es vasta que proviene como de un dibujo clásico. Un dibujo concebido, llevado como a su minuciosidad. Me gusta mucho eso del neotradicional. Si me preguntan, es uno de mis favoritos. Otro que a mucha, mucha gente le gusta, que es el realismo. Con esa habilidad súper grande del tatuador puede hacer la realidad en tu piel. Incluso hay unos que del realismo se desprende el 3D, que juegan mucho con la percepción óptica de cómo se sale un objeto del otro. Es muy, muy interesante eso. También esta habilidad de los tatuadores por hacer realismo, jugar un poco con el subrealismo. Es muy, muy chora e interesante que si ustedes deciden hacerse algo realismo, llévenlo hasta el fondo. O sea, realmente si se quieren hacer un rostro o algo, o no sé, o un personaje de ficción, llévenlo hasta el fondo y aprovechen muy bien a la persona que sepa esta técnica. Otro estilo también que me gusta es el Transpolka. Transpolka es un estilo que surge de Polonia. Los artistas polacos se reunieron un día y dijeron como, uy, vamos a experimentar con diferentes texturas, carteles, tipografías. Y entre esos, yo me imagino que había un parche así, el tatuador, y dijo como, bueno, me voy a llevar esto al tatuaje, esta exploración. Entonces, ¿qué es el Transpolka? Si ustedes llegan a ver un afiche, el pedazo de un afiche, tipografías, colores súper saturados. Incluso una de las características del Transpolka es que va en blanco y en negro. Como lleva tanta información, es importante tener como una paleta controlada. Figuras geométricas, es algo súper lindo, es como llevar un cartel en tu piel. Es súper chévere. Otro estilo súper chévere, incluso lo llevo a mi trabajo, es el Don't Work o Puntillismo. Son escoger con una aguja y hacer a punta de punticos diferentes tonalidades y diferentes volúmenes. Otro también que estamos viendo que es dentro de la contemporaneidad y de lo que se está redesarrollando ahora, con tantas tendencias artísticas, incluso con la misma globalización y con los mismos medios, nos ayudan a aprender. Uno de esos es el acuarela. O sea, llevar incluso esta exploración del papel a la piel es súper complicado porque el papel absorbe y el papel tiene un algodón y uno, bueno, uno coloca una mancha y las manchas son por sí solas. Aquí hay que hacer la mancha. Entonces es un estilo bastante interesante de probar. Han empezado a surgir diferentes, incluso diferentes tendencias en el tatuaje que no logran como encasillarse en un... como en una vertiente. Incluso, bueno, uno puede decir, bueno, este hombre trabaja un blackboard, trabaja geométrico, trabaja acuarelas, pero hay personas que empiezan a experimentar y es algo que se está llamando ahora tatuaje de autor. Un tatuaje donde muchas veces no se encasilla en una sola técnica, sino que empiezan a probar diferentes cosas. Ah, y también hay un tatuaje que se me estaba olvidando que es súper, súper, súper lindo y además está agarrando mucha tendencia y es el Nueva Escuela. Ese tatuaje donde realmente para mí la imaginación, la creación de personajes, los colores vibrantes, donde cuentan historias y son más surrealistas, es súper lindo. Entonces, muchas gracias y los invito a conocer estos diferentes tipos de tatuaje.